Tuvimos que suspender el encuentro de escuelita que estaba programado para este domingo por las condiciones del tiempo, no son nada favorables, así que debido a la concurrencia que iba a haber de los chicos, aparte son chicos chicos, son todos chicos de escuelita, categoría 2008 hasta 2012, tuvimos que tomar la decisión de suspenderlo por las condiciones del tiempo. Bien, estas condiciones del tiempo, bueno, que ya venían hace un tiempo bien reflejadas por parte de los pronósticos, y bueno, recién decías vos, y para repasar, que los chicos son muy chiquitos y por ahí se complica. Sí, el tema es ese, que es entendible de la parte de los padres también, los chicos en esta época que hay tantas enfermedades también, levantar un chico chico a las 7 y media de la mañana para venir a jugar a la pelota, hay muchos padres que deciden no traértelo y es muy entendible. Entonces hay muchas cosas que encargar para el fin de semana, entonces ya las condiciones se vienen anticipando desde hace 15, 20 días atrás, que va a ser tiempo fiero. Así que bueno, el martes tuvimos una reunión, decidimos suspenderlo y reprogramarlo para el 8 de octubre. Bien, el 8 de octubre es la fecha que es más o menos barajan. Sí, el 8 de octubre abarajamos esa fecha porque hay otros encuentros también antes, así que la única fecha que nos puede estar quedando es esa fecha, así que vamos. Fabián, ¿cuántos chicos más o menos se tenían pensado juntar? Y mira, confirmados hasta el momento había entre 16 y 19 equipos más o menos, son todos los que están participando en la Liga Regional, más Unión de San Guillermo, hay un equipo de Villa del Totoral que viene, Balnearia, equipos de La Para, así que bueno, más o menos el año pasado juntamos casi 700 chicos hubo, así que mucha la concurrencia y bueno, no se puede tampoco esperar hasta último momento para suspenderlo, hay que avisarle a todos los clubes y bueno, ya se tomó esa decisión. Bien, bueno, el tiempo que juega Manas Pasadas, digo, Argentinito en su momento, ahora también con el encuentro, bueno, en fin, lo importante son los chicos, ¿no? Por eso toman la determinación. Sí, sí, son cosas que con el tiempo no puede ir para adelante, cuando se tiene que suspender, se suspende y bueno, en este caso si fueran chicos más grandes, sí, pero al ser chicos chicos se toma la decisión esta, así que, pero bueno, esperemos que para el 8 nos acompañe el tiempo para poder realizar el encuentro de escuelita. Este año se va a denominar el encuentro homenaje a los utileros, se va a hacer homenaje a la familia Romani que tantos años estuvo en la actividad y a la familia Guasinger, Alberto y Angie, así que más allá de ser utileros, fueron padres y madres dentro del club durante muchos años, así que... También como un reconocimiento. Sí, sí, ellos han colaborado mucho, a pesar de hacer su trabajo, siempre han colaborado mucho con los inferiores y son gente muy querida en el club. Bien, bueno Fabián, ya para ir finalizando, también están con obras, digo, están proyectando unos parrilleros y diferentes, un grupo de padres que se juntan y trabajan por los chicos. Sí, ya que este fin de semana se iba a hacer el encuentro, teníamos programado arrancar el lunes con el tema de parrilleros en la granja, así que igualmente se va la semana que viene a iniciar esa obra que nos permite trabajar un poco más cómodo en las instalaciones. Bien. ¿Cuántos son ahí trabajando en esta subcomisión? Y más o menos somos unos 10 padres que estamos trabajando. Lo que pasa es que todos tienen su trabajo y hay gente que se les complica hasta los fines de semana, pero cuando no está uno, está otro, así que son más o menos ese el número que estamos trabajando. Cuesta un poco, ¿no? Sí, sí, cuesta, cuesta porque uno tiene que dejar muchas horas de su trabajo también para asistir, más los sábados, los sábados de locales visitantes siempre somos un grupo importante, así que bueno, es más accesible y más llevadero el trabajo grupal. Bueno, Fabián, destacar entonces que se reprograma este encuentro para el 8, ¿sí? Sí, el domingo 8 de octubre, si no pasa nada con las condiciones del tiempo, se va a estar realizando el encuentro de escuelita en Tiro Federal. ¡Gracias!